Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que para nadie es un secreto que Nicolás Maduro sufre de trastornos producto de la ansiedad, la preocupación y tantas cosas, trastornos como el delirio, la paranoia que es lo que hace pensar que mucha gente tiene motivos ocultos para esos supuestos intentos de magnicidio que le han dado culillos, personajes como María Corina Machado, que no lo dejan dormir, la doctora Corina Lloris y después Edmundo González, también la traición que sufrió por Tarek Eleisami, una ficha de confianza a quien consideraba su hijo y que estaba planificando entregarlo en mayo del año pasado, bueno, eso ha causado que Nicolás tenga miedo y lo ha sabido aprovechar Diosdado Cabello como lo vimos en un video anterior donde Cabello varias veces sale a representar a Maduro en sus marchas porque Maduro tenía culillo de que le fueran a atentar contra su vida, sin embargo, el diario El País de España ha dicho que Nicolás Maduro ha decidido cambiar esa postura y dar un paso al frente, no va a permitir que el mismo Diosdado le gane terreno ante la parte interna del Partido Socialista Unido de Venezuela al mostrar a un Nicolás Maduro cobarde sabemos que Nicolás Maduro no heredó el carisma de Hugo Chávez, pero sí su miedo constante a sufrir un atentado recuerden que Chávez Carratico decía que los Estados Unidos van a atentar contra Meveda tanto así que se inventaron el cuento de una inoculación de cáncer el ideólogo de la revolución bolivariana vivía angustiado con la posibilidad de ser asesinado por un pálpito era capaz de cancelar un viaje a otro país o a una cena con mandatarios extranjeros esa ansiedad lo podía llegar a cualquier hora o en cualquier lugar para él utilizó muchas veces la brujería donde si el brujo le decía que sentía que algo malo iba a pasar, él suspendía el viaje esa vibora de desconfianza también había picado antes a su amigo Fidel Castro quien al final no murió asesinado sino víctima de un cáncer que lo postró en la cama durante mucha agonía fue al otro mundo aferrado a Cristo como excusa, claro está tal como dijo Maduro en el momento de anunciar su muerte el 5 de marzo del 2013 aunque todos sabemos que el zambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá no murió el 5 de marzo del 2013 sino el 27 de diciembre del 2012 Chávez denunció más de 30 conspiraciones en su contra durante sus años en el poder en algunas les puso nombre y apellido a los que estaban detrás pero de otras solamente se ofrecieron detalles vagos donde él decía más adelante le voy a dar detalles y nunca aparecieron en cualquier caso ninguna terminó de resolverse en una investigación judicial y quedaron suspendidas en el aire Nicolás Maduro era el vicepresidente cuando su jefe murió y quedó como presidente encargado Chávez lo ungió como heredero de la revolución no tardó mucho tiempo en sentir que el mundo estaba conspirando en su contra concretamente en menos de un mes, en la primera semana de abril dijo lo siguiente porque no pueden ganarme las elecciones están buscando darme un balazo en alguna de las calles de Venezuela esas palabras con las que comenzó a mandar Maduro y ese miedo lo ha acompañado hasta el día de hoy sin embargo las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de julio han conseguido que por fin salga a la calle más de lo que lo acostumbra buena parte de los 11 años que lleva en el poder los ha pasado en el palacio de Miraflores la sede del gobierno en la que a veces duerme un auténtico búnker ese encierro le ha valido que se extendiese por el país la maledicencia de que él, un sindicalista aguerrido que en sus días condujo un metrobús elegido por Chávez por tratarse de un hombre del pueblo es una de las opciones pero las motivaciones exactas nunca han sido reveladas había perdido contacto con la calle para callar los rumores Maduro comenzó a hacer en el 2017 una serie de videos en los que aparecía el volante de un vehículo que cruzaba Caracas servía para mandar el mensaje de que no tenía miedo a los que protestaban en las calles que fueran reprimidos y en muchos casos asesinados por las autoridades bolivarianas en estos años Maduro ha denunciado más de 20 intentos de magnicidio el último este mismo año en lo que implica sin que hayan pruebas contundentes a opositores y activistas y expertos académicos a los que ha encarcelado el usurpador venezolano nunca se ha quitado de la cabeza el hecho que ocurrió el 4 de agosto del 2018 cuando dos drones se explotaron durante un acto militar que él presidía y las gallinetas militares salieron corriendo él salió ileso pero esa nube negra lo acompaña culpó en aquel entonces al titán del norte Donald Trump y también al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a varios opositores después surgieron varias informaciones confusas de quien había orquestado el atentado sus enemigos dijeron que se lo provocó el mismo para tener una excusa con la que radicalizarse en cualquier caso el asunto acabó difuminado en la bruma Maduro ya solo se sentía seguro entre las cuatro paredes su encierro en estos años no ha sido absoluto por supuesto pero si ha tenido la tónica general cuando no está completamente en su terreno sus apariciones son muy esporádicas a principio del 2023 se vio en un puente fronterizo con Colombia junto en la mitad con Gustavo Petro Maduro llegó hasta allí primero en avión luego conduciendo un coche llevaba la ventanilla bajada y saludaba a la gente que dejaba atrás en la carretera sin embargo el encuentro con Petro solo duró 20 minutos una firma un apretón de manos un abrazo y chao ¿podía permitirse vivir en una burbuja aún más grande de la que envuelve al resto de los presidentes? la verdad es que sí tenía alguien a su lado que hacía ese trabajo Dios dado cabello el número 2 del régimen chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela es quien se ha echado al hombro el recorrido por toda la geografía nacional en estos últimos años para dirigirse a su militancia en nombre de Maduro una creencia común y equivocada es que Maduro y Cabello mantenían una guerra fría por el poder en un principio antes de la muerte del Zambos de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá puede que fuera así pero después cada uno asumió su rol todo han estado acoplados en los momentos de amenaza a la revolución y la conflictividad política ellos se han mantenido unidos Cabello ofrece cada lunes una rueda de prensa a los medios cercanos a su causa los miércoles por la estatal venezolana de televisión se emite su temido programa con el mazo dando Cabello se ha dedicado a trabajar de lleno en las estructuras del partido en muchas ocasiones con soporte militar fustigando sin cuartel a sus adversarios en cada declaración y supervisando personalmente los mecanismos de movilización y compromiso militante tradicionalmente efectivos en el pasado como el publicitado uno por diez es decir que cada chavista movilice a diez personas de su entorno apoyándose en la estructura organizativa de un partido empotrado en el estado y presente en todo el país sin dejar nunca de referirse a Nicolás Maduro ni de reconocer de manera implícita su autoridad Cabello se ha cruzado el país se le ha visto en Monagas su estado natal pero también en los valles de Utui los pueblos llaneros la costa de Falcón Cabello lleva tiempo dando mítines de mantenimiento en concentraciones de todo calibre en algunas ocasiones francamente modestas en otras ofreciendo aceptables demostraciones de concurrencia concurrencia que consigue bajo la presión soborno chantaje la esperanza está en la calle recorre Venezuela no hay rincón de la patria donde no se sienta la voz y el brazo del pueblo y es sin duda Chávez la esperanza que renace en el presidente Nicolás Maduro así lo ha descrito Diosdado Cabello hace poco en su cuenta de Twitter ahora X en los labores de una decisiva y muy probablemente tensa campaña electoral en su cuenta personal de Instagram está archivada la información de los recorridos de este año en particular en las últimas semanas Diosdado Cabello ha estado siguiendo el rastro de María Corina Machado organizando concentraciones en lugares cercanos a su paso la oposición es mala haciendo oposición pero es peor cuando gobiernan dijo hace poco en un mitin en el estado Trujillo poco antes de que Machado terminara una multitudinaria gira por esa entidad andina la derecha maltrecha que hoy sale a pedir el voto tiene un pacto con la burguesía así lo declaró también Diosdado Cabello Cabello ha incorporado entre los objetivos de su artillería el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia a quien ahora él llama como el inmundo lo acusa de ser el candidato del imperialismo de los apellidos de la burguesía y de la oligarquía pero a partir de ahora Cabello no está solo Maduro ha decidido ir también a la calle en busca de votos porque los números no le cuadran la elección está en franco peligro para el chavismo lo dicen todas las encuestas más fiables la que menos demuestra distancia menciona que el mundo González le gana con 15 puntos de ventaja la que lo supera con mayor distancia muestra más de 50 puntos de diferencia Maduro ha superado supuestamente su miedo a ser asesinado al tomar esa actitud la página oficial de Facebook de Maduro habla de 9 estados recorridos en poco más de una semana muchos de ellos han sido televisados como mítines en medio de un enorme despliegue técnico en ocasiones es difícil evaluar su poder de concentración sin embargo hemos visto en algunos lugares muy poca presencia a los que ellos maquillan con trucos de escena su equipo de comunicación monta videos con planos muy cortos con los que resulta imposible evaluar la cantidad de gente presente se le ha visto a Maduro en las costas occidentales de Falcón en los pueblos del estado Miranda y Carabobo en el estado Yaracuy en la ciudad oriental de Cumaná si antes vivía aislado ahora parece uno y trino el poder aquí está en juego y Maduro tiene que jugársela a dejar al cobarde a un lado Nicolás bueno dime qué piensas al respecto me encanta leerte te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias puedes seguirme en telegram como filósofo 777 o en instagram como filósofo y si eres una persona emprendedora que quieres montar tu propio negocio nosotros te damos las herramientas en autodidactamillonarios.com más de 1400 cursos para que crezca financieramente bendiciones hasta la próxima